En Cucay tiene un protocolo del que está en el más grave, o sea, el que más riesgo de muerte tiene es el que está primero en la lista nacional. Entonces, bueno, yo estuve como ocho días primero en la lista nacional, pero a la vez se tiene que dar la compatibilidad del órgano del fallecido y a la vez, o sea, en este caso el que lo va a recibir tiene que estar, o sea, si bien está primero en la lista nacional, o sea, el que más riesgo tiene de morirse, a la vez tiene que estar el bien, porque si tiene un poquito de fiebre o justo es el... Exactamente, tiene que suspender, o sea, pasarlo para el que está segundo en la lista, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea que es muy finito la línea esa que lo recibís, y bueno, o no. Y bueno, y después está también el tema del rechazo que se produce, el primer rechazo se produce en la misma operación. Sí, 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 eso nos decía el médico después. Pero bueno, sí, sí, hay casos que como el hígado viene congelado y cuando te lo implantan, hay veces que no arranca, no, no, sí, no arranca, así te dicen, no arrancan y bueno, te tienen que cerrar, te dejan ese hígado y bueno, y volvés a estar en lista. Sí, 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 eso afortunadamente no pasó. Afortunadamente no pasó, exactamente. ¿Qué pasó cuando te dijeron ya está liga? Me vinieron, bueno, hay una historia que, bueno, para nosotros fue muy importante, que es una señora que estaba al lado en terapia intermedia, yo en ese momento estaba, era un viernes que estaba muy mal, me costaba mucho respirar, tenía ya el riñón, no funcionaba muy bien, me sacaron ese día 7 litros de líquido del abdomen, y bueno, y se acerca una señora, Analia, y la ve que estaba muy destruida, porque bueno, y dice, bueno, yo te voy a dar, dice, una estampita de la medalla milagrosa de la Virgen, dice que va a ver, dice, resenlen, que va a ver que les va a traer el órgano. Bueno, bueno, eso fue a las 5 y media, 6 de la tarde del viernes. Entonces, bueno, cuando me terminaron de sacar el líquido y todo, mi señora entró, y me dice, mirá, me dio esto la vecina, que es, bueno, vamos a rezarle, y empezamos a rezar, y bueno, ella rezaba, yo lo acompañaba, y bueno, y el sábado a las 5 de la mañana me despiertan, me prenden la luz de terapia, y me dice, me nombran Marcelo Cibercio, y yo le digo, sí, soy yo, dice, bueno, dice, comenzó el operativo para su trasplante, dice, el órgano viene de Córdoba, así que, dice, a media mañana posiblemente ya esté en cirugía. La verdad que quiero agradecerle a toda la comunidad de Salto y de Arroyo Dulce, porque bueno, han orado y han pedido por mí, este, un montón de gente que, bueno, si bien uno es conocido, después cuando uno sale a la calle, va, mi señora cuando venía, toda la gente que ella ni conocía, este, se le preguntaban, no podían prácticamente caminar por la calle, porque, viste, este, todo querían saber cómo estaba, y bueno, y, así que eso, la verdad que me ha dado, viste, que siempre la fe y todo, cuando te ayudan también, es muy importante, te da fuerza. Y, sí, exactamente, y después, porque, viste, también uno no tiene, no tiene medio, o sea, no tengo pariente tampoco en Buenos Aires, y después hay que quedarse en Buenos Aires, y, bueno, y es todo un tema, y, viste, como ves, todo depende de la parte económica, y, bueno, entonces, gente que, bueno, que uno es conocido, pero desinteresadamente, me han ofrecido y me han dado, y me están dando alojamiento, me han ofrecido departamento, me han ido a buscar cuando, las primeras veces que yo no podía viajar en la combi, me han ido a buscar el día del, el 24 de diciembre, que fue el día que me dieron el alta, me fueron a buscar y me trajeron acá para pasar la fiesta, sí, por eso, y después, bueno, los primeros viajes también, de control, me se ofrecieron, ya te digo, gente que, o sea, si bien uno es conocido, este, es conocida de uno, pero, bueno, no tienen una amistad, no tienen, viste, y, bueno, este, así que, y, bueno, y después, obviamente, a, sí, sí, la verdad que sí, y, bueno, a los compañeros de trabajo, este, bueno, obviamente a la familia, y, bueno, y a María, a la señora que está con nosotros, que, la verdad que, es la abuela de los chicos, y, bueno, ha tenido, se ha quedado acá, pobre, a vivir dos meses, porque no, los chiquitos nuestros, no, yo no tengo familia cerca, así que, bueno.